Emilia Escarra Gallín es un empresario que al igual que su padre, ha intentado mantener su vida privada fuera del ojo público. Sin embargo, hace algunos años, Eric del Castillo reveló que su hija menor, Kate del Castillo, mantuvo un apasionado noviazgo con el ahora presidente de Televisa. Desde que era muy joven, Kate del Castillo se convirtió en una famosa figura pública. Desde su adolescencia, ella tuvo novios muy famosos como Ari Telch, quien de hecho fue su primer romance formal. Ella también se ganó la admiración y el corazón de Juan Ferrara, a quien realmente nunca le dio el sí. Entre los pretendientes de Kate del Castillo también se encontró el hijo del dueño de la empresa en la que ahora trabaja, el conocido Emilio Escarra Gallín. Ellos comenzaron un noviazgo cuando Kate tan solo tenía alrededor de 23 años y Emilio 27. A través de una entrevista radiofónica, Eric del Castillo confesó que esta relación, en su opinión, fue una de las más sanas que tuvo su hija. Él fue testigo de lo mucho que llegaron a quererse. La forma en la que se divertían y pasaban tiempo juntos era totalmente increíble. Años después, en Historias Engarzadas, Kate del Castillo contó otra versión de la historia, asegurando que sus padres fueron los primeros en no ver con buenos ojos ese romance. Ellos estaban conscientes del enorme peso que traía el apellido Azcárraga y no querían que el trabajo de su hija fuera demeritado según las personas con las que se relacionaba. Sin embargo, el hijo del magnate un día muy amable los invitó a cenar. En esa misma ocasión, él les pidió permiso a sus papás para poder salir con Kate. Aunque muchos ahorita podemos decir, pedirle permiso a los papás para tener una relación sentimental, eso ya ni se usa. Pero ese gesto fue lo que se ganó de plano. El respeto y admiración de los padres de Kate del Castillo. Esa relación duró aproximadamente tres años. Pero en vez de que Kate del Castillo saliera beneficiada por ser la nuera del tigre Azcárraga, pasó todo lo contrario. Del Castillo llegó a pensar que su carrera podría verse mal parada. Kate reveló que la única ocasión en la que su novio le propuso ser parte de una telenovela fue con Azul. De hecho, esto sucedió de última hora, ya que la entonces protagonista de la producción rechazó el papel de último momento. Y entonces metieron a Kate, porque al parecer ella se atrevía a todo. Al final, esta relación sentimental llegó a su fin por tener algunos contratiempos con Televisa. Aparentemente, a Kate del Castillo no le parecía bien las condiciones que tenían algunos trabajadores de Televisa. Ella se los exponía a su pareja. Pero esto no fue del agrado de otros directivos. La protagonista de Ingobernable, a través de una entrevista, reveló que un día Azcárraga Jean le dijo No me late que seas actriz, o terminas tu carrera, o aquí terminamos. Así mismo, Emilio le recordó a Kate que los directivos de Televisa no podían mantener noviazgos con las actrices, ni mucho menos casarse. Kate del Castillo tomó ese comentario como una total falta de respeto. Su trayectoria nunca había dependido de él, así que simplemente decidió terminar con la relación. Kate siempre se quedó con la idea de que en ese momento sí hubo algo raro, pero al final nunca lo sabremos. De igual manera, Eric del Castillo comentó que con esa relación, Kate del Castillo la pasó muy mal, que ella en verdad estaba muy enamorada de Emilio, y sí le costó superar su ruptura. Su hermana Verónica incluso mencionó que veía a Kate casada con Emilio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.